No hay mil veces cantaré Para que mi madre se lo guarde No hay mil veces cantaré Ustedes creen Ustedes creen Que yo a una empresa offshore Donde ocultaba dinero mal habido Le iba a poner el nombre de mis hijas Pero se imaginan Semejante barbaridad No hay mil veces cantaré